O P4 Esta rodilla es de categoría neumática Si se fijan por el tamaño de mi mano Es una rodilla pequeña Pero es una rodilla que puede regresar La energía muy bien Vamos a simplificarla aquí Si ustedes notan El regreso es rápido Lo que le permite al paciente que pueda Tener un paso más rápido Ligero y sin tanta energía